Madre mía, mía, esa vaca parece un tablero de ajedrez Madre mía, ¿y eso qué es ahora, hija? Ese pan es más grande que tú Hola, mi gente, ¿cómo están? Llevaba tiempo sin hacer video Mía culpa Sí, mi gente, se me jodió, se me rompió, se me hizo mierda Editor de video y he pasado más trabajo que un piojo en la cabeza de un calvo en ventolera No sabía qué hacer Pero ya gracias a Dios estoy aquí con usted para hacer contenido En el video de hoy nos dirigimos para República Dominicana Se supone que aquí venía otra canción, pero no tengo la canción Vamos a estar reaccionando a algo que de verdad me ha dejado con la boca así Parecía un caimán Cuando vi una feria agropecuaria vacuna Una feria de ganado Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Aquí eso no existe, ni la feria, ni el ganado Voy a ver por primera vez en mi vida tanta carne de re en un solo lado Y este video tan especial lo vamos a hacer de la mano de Elisa Block No estén ni siempre, la gente de aquí en Cuba cuando ponen el nombre Ponen Fulano Block, no sé qué cosa, y al final el canal qué cosa es Maquíate conmigo O de cosas que no tienen que ver con blog, no sé para qué se ponen Dejen los blogs y pongan el nombre que te digo a ti Qué mames, qué pinche delicada eres cabrón Hoy nos dirigimos mi gente con Elisa Block a ver una feria agropecuaria vacuna de ganado Vacuno No sé cómo se llama, una feria de ganado, una ganadería Todo es ganancia Aquí tú, aquí al revés Aquí tú tienes ganado pero son pérdidas No entiendo nada Sí, porque el nombre de ganado viene que te da ganancia La inversión es hierba La hierba del pasto Pero normalmente da ganancia Aquí da pérdidas ¿Usted entendió? Yo menos Así que recuerde, deja un like Suscríbete si no lo has hecho Altyaz, campanita y notificaciones Y comencemos Mi gente, sí, como les dije al principio Vamos a relacionar a un video de Elisa YouTube cubana que lleva tiempo en Dominicana Estuvo en una feria vacuna de ganado No sé el nombre todavía de eso Vamos para allá mi gente Que eso sí me sorprende Porque yo tanta re en mi vida He visto un solo lado Eso sí Sin más muelas Recuerden aquí dejaré el nombre de Elisa Porque mi gente pasen por su canal Y en la descripción de este video Dejaré el enlace Sin más muelas y sin más drama Comencemos No, no va a estar grande ¿Qué no les ha gustado esta cubana de República Dominicana? ¿Alguien? ¿Se ve a una vaca? ¿Qué tiene que ver eso? Ah, no, no Pero espérate Eso no tiene nada que ver con vaca Mira los músculos Qué simpático Mira los músculos Sí, porque está a ver aquí En Cuba Caballos que están Como el de Don Quijote Elisa Blog Cuba Dominicana Ahí no sale de ahí Mira que tremenda presentación lo hicieron Especial está Vamos para allá Súper bien Ya es costumbre En Dominicana Bueno Aprovecho para agradecerles Al comienzo De este magnífico video A nuestros amigos Aurelina Aurelina Que nos estuvieron haciendo Un pequeño city Ah, qué bonito A ver Le dio agradecimiento A todo el mundo A no sé qué más A mis hijos A mi familia Gracias a Dios Y la Virgen Perfecto Vamos a ver el video Comentando la conexión Con la naturaleza Bueno, pero no se presentó Mucho de ella Su cara Me encanta este lugar Un lugar muy bonito A ver, pero explícame ¿Qué viene siendo eso? Dijimos que era una feria De ganado Con zanahorias Con zanahorias Ah, arriba Mira la zanahoria Está siendo algo bien Bien chulo aquí ¿Ven? Es como una fiesta de niños Kids Fest Me encanta la música Y fondo Tremenda carretera Muy limpia Mira qué lindo Que dice que hay muchos puestos De lado Aquí hay dos En todo Camajoní Uno frente al parque Y uno al lado del polivirnico Ya no hay más puesto al lado Pa' que te acuerdes sin mentiras No hay más puesto al lado Bueno, que yo sepa A ver Yo dije que esto era Una feria De ganado ¿Dónde están las vacas ahí? Me desvinculo el video McDonald's Sí Bueno, como hay cosita Para los niños Pero ¿Dónde están los niños? No es ese día Mira, como hay cosas para allá A ver Un food truck Eso no puede faltar No sé lo que es eso Lo que me dijiste ahí No sé lo que es el food truck Ranks Une a todos Ah, que bien Y el food truck Tiene sus mesitas ¿Food truck? No sé No sé lo que es ¿En cubos eso se lo comen? Sí ¿Y en las palomas? Claro A los niños se divierten Y seguro aquí muchísimo A ver Estoy sudando Mi gente Estoy sudando Voy a coger un pulover sucio Pasármelo por la cara Estoy sudando A ver Yo les dije a ustedes Que este video era De una feria De ganado No he visto todavía Ningún caballo Ninguna vaca Por favor Voy con el permiso de ustedes Si quieren ver el video completo Vayan por el canal de Lisa Yo voy a cortar Y voy a buscar las vacas No me pongan más cositas de niños O es que tú Donde quieras que pasa Hoy el video va a ser Del helado que venden A 8 kilómetros Pero de aquí a 8 kilómetros Vamos a estar grabando todo No, no Me grabaré el helado Voy para buscar Donde están las vacas ¿Qué pasó ahí? Ya corté ese trozo No sé Para adentro ¿Se les quemó una vaca? El presidente ¿Quién lleva el presidente? Ahí ni se sabe en cuál viene O en el del medio ¿Presidente? Presidente ¡Mosca! Una mosca aquí jodiendo Ah, lo vienen a buscar Vaya que Aquí estamos en la ciudad Por fin Ciudad Ganadera En República Dominicana La Feria Agropecuaria Internacional 2024 Miren el paso Las ferias Miren esas ferias Uy, miren esas puentes No, ¿dónde están las vacas? Aquí hay que pagar ¿Vasas que hay que pagar Para verlas? Libre Ah, ¿no? Todo el mundo firmando Muchos me dijeron Que tenía que venir A la Feria Ganadera Feria Agropecuaria Y aquí estamos Tarde pero seguro Bueno, tarde no Porque Nos estuvieron comentando Que Culminan bastante Tarde pero seguro Entonces Teníamos tiempo suficiente Para venir Yo quisiera Una bandita De República Dominicana Por favor Que me pueda traer Ahí está Bienvenido A la ciudad Ganadera Sí A la ciudad Que se gana Como se llama Baco Baco Estuve buscando En internet Y vi Y vi Que es una viva Representación De los logros Obtenidos En el sector Agropecuario Ya sé Ya sé Ya sé por qué En Cuba No se puede hacer eso Me están diciendo Que eso Es una representación De los logros Obtenidos En el sector Agropecuario Y seguro El sector Ganadero Que hace una feria Para enseñar los logros Que tienen Dos repúblicas Dominicanas Con el ganado Ya sé Porque en Cuba No se hace Ya sé Es por la corriente Mejor me he caído la boca Y es algo muy importante Interesante Y por supuesto Un compromiso Firme Hacia El futuro De la agricultura Sostenible Entonces vamos a ver Miren esto Madre mía Mía Esa vaca Parece un tablero De ajedrez Miren paso Como hay vacas Aquí tú ves Una cada 15 o 60 Millones de vacas Bueno Espérate Que se enferman 60 millones Aquí tú ves Una vaca pinta Cada no sé Cuántos kilómetros Que causa Esos 60 millones De vacas Aquí no Aquí no habíamos Ni a 20 vacas Una vaca pinta Mira La marca La fecha de nacimiento La madre Mira El criador Wow Dominicano Que me esté viendo Que me esté viendo Le voy a hacer Una pregunta Por favor Quiero que me responda Con sinceridad Aquí en Cuba Tienen la costumbre De llamarle a las vacas Nombres muy raros Puma rosa Blanca pinta Yerba buena No sé por qué Le llaman así La macha No ese Ese nombre Ese no Ese no Bueno es vaca Pero ese no A ver ¿Cómo le llaman? En República Dominicana A las vacas Por favor Dígame el nombre De las vacas De los nombres cotidianos Aquí son nombres campesinos Pinta hermosa Si le ponen así Nombres esos raros Bueno No sé ni qué tipo de nombres son Son como que conjugados Pomo medio vacío No sé Puede ser Que en una vaca Se llama Pomo medio vacío Juey pinto Por ahí Pero como se llaman Las vacas Y los Bueno Los jueves Los toros En República Dominicana Los nombres que les ponen Comentí Mira que chula Que chula está la niña Allá va a ver Vistece Allá es donde salme Ahí Ahí tú pones Un cubano Con dos cuchillos Y no queda ninguno Esto está aquí Recostadito Mira que bello Esto está aquí Recostad Como si nada Como si no hubiese Un mañana Guau Dale Ven Está pasando de la lengua Ven mi vida Ven Que yo te paso Y también la lengua Ahí está La vida es rica La vida es rica La marca que por supuesto Patrocina Miren paso Miren como hay vacas Falta respeto Y ya sacaron las vacas Ahora pongan por los caballos Ganado de leche Ah Ahora son las que dan leche Pero que interesante Esto ¿Y ahí se puede entrar? Ahí no se puede entrar ¿Por qué no se puede entrar? Ahí Ahí no se puede entrar No Se puede Sí Están ahí Al aire Libre Son vacas Lecheras No están Pasas Oh 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 Ah Pero estaba Ay que grande Miren esa vaca Miren esa vaca Con esas ubres Wow Miren ese muchacho Wow Eso parece un toro Dios mío Estoy súper impresionante A ver Ella dice que está Súper impresionante Porque ahí en la Habana Por supuesto Ahí no se ve Mucha vaca Que digamos Ella ya las ve Desarmaba Pero nosotros Yo aquí en el campo He visto Bueno yo en el campo No yo vivo en un pueblo Pero que hay vaca Yo he visto vaca Así no Te lo aseguro Las vacas aquí Son anémicas Para tú sacarle Aquí Para tú sacarle en Cuba A una vaca Hay que vivir el hueso Vamos a ver Vamos a ir mi gente Que esto está interesante Miren ese muslo Miren con la curva arriba La palomilla Miren la palomilla Les voy a hacer un cuento Hasta que se me olvide Ya que vi Una vaca Con la palomilla Yo pasé hace año Hace tiempo ya Una pena tremenda Me invitan Unas personas A comerle A un restaurante Grande aquí en mi provincia Yo guajiro El fin Y me daba pena Todo el mundo Estaba pidiendo Un bistec de palomilla Y yo decía Caballero Y yo decía Si 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 También un bistec De palomilla Yo decía Bueno Yo vine de tan lejos Aquí a comer paloma Porque yo pensaba Que palomilla Venía de mal Paloma Palomilla y paloma Y yo le dije A la que aquel entonces Era mi pareja Y yo corazón Yo vine aquí ahora A comer paloma Tan lejos A comer paloma Tan cara Porque estaba cara La paloma Me dios mijo Mira lo que es la palomilla Y cuando yo vi El trozo De bistec de red Que no cabía En el plato Casi me da algo Por la pena Y por la palomilla Madre mía Que desde ese entonces A hoy en día No he comido No he comido un bistec De ese tamaño Te lo juro Miren Paz Miren esa vaca Con razón Ustedes me habían pedido Miren esa vaca Esto es una monstruosidad Imagínate Imagínate La feria ganadería agropecuaria De Santo Domingo 2024 Es un evento destacado En República Dominicana Pues se une Agricolas, ganaderos Que bien Para exhibir lo mejor De su trabajo Y compartir conocimiento De innovaciones En el sector Los visitantes Además de disfrutar Las exposiciones Y productos Podrán presenciar Disímiles actividades Educativas Mira los premios Que bonito Aquí están los caballos Ahora Vamos por los caballos Miren para eso Mira como está El caballo del zorro Parece una estatua Porque está así quieto Tornado Tornado Miren ese caballo A ver A ver No es por nada Ve Yo soy heterosexual No soy nada De nombre raro El que lleva el caballo Fue sacado De una telenovela ¿Verdad? Las cosas como son El muchacho Parece que Bueno A las personas Que tienen que llevar Los caballos Tienen que tener Buen físico Buena cara Buen porte Y buen aspecto Ahora Elisa Espero que veas Este video No con tu novio O con tu marido Al lado Dime Tú le dijiste Que lindo Aquí el caballo Como que también El muchacho Está Tronco Vienen para ese caballo Miren ese caballo Miren ese caballo Que licha papi Mira viste Igual que Igual que el vecino No sé Tiene que haber el vecino Que cosa más hermosa Mira eso caballo Miren ese caballo Yo nunca había visto Un caballo Tan fuerte Yo lo pongo Guau Guau Es tan bonito Tan cerca Y a la vez tan lejos Vienen también las monturas Tiene una Miren esa montura ¿Qué lindo está? Ría de ahí hermano Dan un premio ahora ¿No? El primer premio Qué bonito Está muy bonito Muchas gracias Que olio más bello Claro Claro No, no, no No, no No, no Aquí viene ¿Qué viene ahí? Oh Relincho Es como Oblea Relincho Internacional ¿Qué cosa es eso? Dominicano ¿Qué cosa es la Oblea Relincho Internacional Eso Eso ¿Qué cosa es eso? Es una comida Ya tengo calor Ya tengo calor Imagínate yo Que nunca he visto Una vaca Bueno Que yo Para ver vacas Es complicado Pero de esa magnitud Nunca he visto Comida Empanada De rey Seguro Dice ahí La feria También ofrece Oportunidades De networking Y negocios Para los profesionales Del sector Fortaleciendo Así La economía Y promoviendo El desarrollo Sostenible En el ámbito Agropecuario Del país Ay a mí Me encantan Los caballos Me encantan Parece que aquí Es como la Los premios Si La premiación Miren que Que lindos Que lindos Los caballos Negros Una cosa Que no entiendo En los videos De Elisa Y seguro Está del marido Están firmando Todo Y no se firman El canal Es tuyo Háblame De lo que Estás viendo Muéstramelo Pero Tienes que Muestrarte Tu consejo Que le estoy dando A ellos Que bueno Ya están en Dominicana Y ustedes Tienen ya Su cierta cantidad De seguidores Pero es un consejo Válido Que les puedo dar El canal Es de ustedes No del caballo No de la gente Muéstrame Háblame De la feria Explícamelo Y muéstramela No bueno aquí Y con voz en off No yo no trabajo así No me gusta Bueno Cada cual hace su contenido Como quieran Pero un consejito Si el canal es de ustedes Muéstrense Ustedes Me gusta eso Me gusta que se muestre Miren eso Pero que hacen ahí Competencia caballo Tremenda tribuna Déjame decirte Que van a hacer Que van a hacer Miren como Mira que lindos Machan los caballitos Eso Ay me quemo Ay me quemo 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 Ay me quemo Me quemo Literalmente Están diciendo eso Madre mía Y eso Que es ahora Hija Ese pan es más grande Que tú Abre la boca Puedes abrirla Ya ¿Quién pasó ahora? ¿Para dónde te fuiste? ¿Durmiste ahí? Comenten ¿Durmió ahí? Un lugar muy bonito República Dominicana Déjame decirte Mira Eso aquí No Aquí eso no lo puedo ver Aquí la gente En vez de mirar las estrellas Lo que piden es el juego A la vecina Aquí no me traigo Un telescopioso Sí, sí Aquí el cubano No enfoca las estrellas De la luna Me voy a hacer así Completo Les traigo Un nuevo Airbnb ¿Qué es eso? Que les quiero mostrar Es un blog Privado Con barbacoa Ay mi madre Qué riquera Y nada No les voy a dar tanta muela Y vamos a entrar A ver qué podemos encontrar Bueno, ya usted entró Miren Lo primero es que aquí Por acá tenemos la entrada No vamos a mostrar Como tal Lo que es La vista que tenemos Para respetar La privacidad De las personas Que viven en esta residencial Porque sí Está en un residencial Pero espérense Déjenme La puerta Detener la puerta Porque si no producción Se va a dar un buen golpe Porque la puerta es de madera Decirles que este maravilloso lugar Está inspirado En la hermosa Jarabacoa Qué lindo está eso Todo lo ven Que es de madera Incluso Estas cositas por acá Si mostrar mucho Son de madera Son típicas Allá en lo que es Jarabacoa Ah, no, no, no Madera Y por acá tenemos Por acá tenemos Ya como es El área de descanso Tenemos los muebles Una mesita de centro Acá tenemos Nuestros termos De hiena y sublimación Nuestra amiga Y algo Un detalle súper hermoso Y es que La anfitriona del lugar Ah, qué bonito A fritiona A fritiona Si tú No me hagas eso A mí no me des un Gaveta Estoy a dieta Mira, estoy tomando agua Nada más Me enseñe más comida Qué belleza Qué rico Todo comestible Sí, porque ya tiene Una página también De Lo que es hacer postres Y demás Que se las voy a dejar Se las voy a estar Dejando A ver si es por la ha sido Pero bueno Ustedes saben En la descripción Siempre les dejo El enlace directo A la página De Airbnb Para que puedan ver Todos los detalles Precios y de todo Para que vengan aquí Y por supuesto Miren ese jacuzzi El jacuzzi Yo en mi vida Metido en un jacuzzi Eso Miren Eso está muy caliente Respondo Aquí tenemos Por si alguien Quiere ejercitarse Una elíptica Los juegos Que no pueden faltar En un lugar Como este Un ejemplo Déjame ver Ahora lo manda Contra el ventilador Tú vas a ver Ahora yo hago El ridículo Muy bien Acá tenemos Mesas Para jugar dominó Los que quieran Si vienen 5 o 6 No sé Si vienen un grupo Como de 4 personas Quizás Pues pueden jugar Aquí tienen también 5 Vamos a terminar Con el área De aquí abajo Completa Para entonces pasar A lo que más me gusta De Arriba Son las habitaciones Disculpen Nuestra maleta Es que nosotros De aquí Vamos para Un lugar Que no les voy a decir Para no dar spoiler ¿A dónde? ¿A dónde? Como tal La isla de madera Qué bonito Con sus respectivas banqueticas Aquí tienen Posavasos Una especie de doyles No sé qué estoy Ellos siempre dejan Un galón de agua ¿Tomar agua? Para que ustedes No tengan que Para que ustedes No tengan que comprar Ah No No Porque si me voy a decir Para otra cosa Que sea Tomar agua Va a tener Un problema Una parrillada Para los que ustedes Una parrillada Qué bonito Su comidita Un extintor De seguridad Que bueno está eso ahí No tiene mucha claridad El lugar Aquí tenemos un minibar Por supuesto No puede faltar Para hacer hielo Ah Escucha Yo no sé Hace No sabía Aquí tenemos Los vasos El fregadero Para almacenar cosas Ellos siempre también Te dejan vasos Utensilios Cubiertos Y todo para Tu comodidad Y que puedas cocinar Aquí sin ningún problema Ahora vamos a pasar Para lo que es El baño Vamos allá Voy a mostrarles Lo que es El baño es para cagar ¿Para qué va a ser el baño? Miren ese baño Papo Pero nosotros nos bañamos Miren ese baño El extractor de olor Que se enciende automáticamente Cuando se enciende el lado Quiere decir Que el extractor de olor Funciona para cuando Vaya un poco de pestonga Salga por ahí Que bien Me hace falta Comprar un extractor Dolor de eso Aquí en el baño Bueno les paso Ahí ustedes dejan Por supuesto El de baño Y demás Ahí tenemos Un pequeño estante Con otras cosas El inodoro El lavamanos Con el gel La secadora Y el extremo Divino y precioso Seguimos Y ahora sí Les voy a mostrar Lo mejor Pero lo mejor De este El cuarto Vamos para allá Hay que subir Con cuidado Sí, sí Yo Ustedes vieron Las escaleras Yo ahí me mareo Con cuidado Y aquí Uno se agacha Esto fue Esto mismo Me encantó Hay que encender Las manos Para que se vea Ese es el Guau Lo que es El aire Miren Que lugar Macholo Tenemos una lamparita Ahí tienen De madera Hecho Como una mesita De noche Y de día También Donde quieran cogerla Tenemos un cesto Aquí es donde Nos pusieron Las toallas Hay sábanas También Miren Que bello Este lugar Está muy bonito La cama Una alfombra Que nos encantó Y allá Tienen un estante Por si desean Guardar cualquier cosa No, esa lugar Me encantó Pero miren Díganme ustedes A mí Si esto no es Maravilloso Sí, sí Yo ahí me quedo Vivir Y por supuesto Me voy a sentar aquí Y vamos a cerrar Entonces La compuerta ¿Y qué pasa Cuando la cierras? Debe pasar algo Ah, no pasa nada Hermoso Sí, sí Está hermoso Hermoso Y también Que no podía Dejar de decirles Les voy a mostrar Que desde acá Pueden ver como tal El lugar Oh, qué lindo Guau Me encantó Me encantó Ese lugar Lo que es La entrada Si quieren dormir así Sin el ventilador No, no, no Yo tengo que dormir Con ventilador Y con el aire Por No, con el fuego Es genial Es genial también Pero bueno Nosotros Encendimos el aire Por supuesto Bien hecho Miren el niño Miren el niño haciendo Susos eléctricos Vaya mía Pero qué estás haciendo Hijo de mi vida Te mereces A pita y la anguila Y pues bueno Y pues bueno mi gente Aquí está maravillosa Hamaca Aprovecho para hacer La despedida Ya se acabó el video Ya saben En la descripción Les voy a dejar El enlace directo Para que entren al Airbnb Me encantó Se puede decir El video Fue algo único Se puede decir Que me encantó Un lugar increíble Especialmente La cantidad Bueno El ganado Vamos a enfocarnos En la vaca En los trozos De carne De vaca Eso Inmensos Caminando Fue lo que más Me gustó De verdad que sí Especialmente También me gustó Mucho esa habitación Elisa Disfrútala En el tiempo Que estés ahí Muy bella Una cosa Que les digo Por favor Me afecta mucho Ver esa cantidad De caballos Y de vacas Si en Cuba Una feria Esa no se puede hacer Porque aquí Los animales están Pobrecitos Si es la feria De la lástima En vez de una feria De un ganado No Feria de la lástima Únicamente Que dan lástima Esos animales Dan lástima Y nada Mi gente Hasta aquí El video de hoy Si te gustó Deja un like Suscribirle Si no lo has hecho Activa las notificaciones Para ver nuevos videos No olviden Seguirme en todas Todas Mis redes Sígueme en Facebook Instagram TikTok Youtube Por todos lados Hoy estamos aquí Con Elisa El marido En una feria De ganado Y mi respeto Para todos los dominicanos Que de verdad Trabajan Duro Para cosas Tan bellas Como esta Sucedan Gracias de verdad Hoy estamos aquí En la República Dominicana Pero mañana No sabemos Donde vamos a estar Así que Deja un like Suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao